Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Durante el programa de radio La Caminera de Exa, Laura G. habló del ex académico del 2002 y de Vanessa Claudio. Fue en ese momento cuando confesó que tras recibir la propuesta de ser la conductora suplente, lo primero que hizo fue cuestionar por qué no habían escogido a Vanessa. La idea es ella. Creo que es una mala decisión porque ella, Vanessa, está ahí. Las personas que hacen la co-conducción tienen todas las ventajas y se hacen contratos para que esas personas la hagan. Y fue ahí, acto seguido, donde Laura compartió con los radioescuchas la explicación que los productores le dieron sobre el motivo por el que Vanessa no podía sustituir a Yair. Siendo el principal motivo los acuerdos comerciales que tenían pactados para el programa. Y es que de acuerdo con Laura G., era imposible que otra persona sustituyera la intervención de Vanessa con los patrocinadores, sumado a que hubiera sido muy complejo que ella se desplazara de Baistec al escenario para cumplir con los patrocinadores y con los tiempos de TV. Y es que tras la explicación, Laura G. se dijo tranquila de que los internautas consideraron que hizo un buen trabajo como conductora suplente, luego de que su participación se volviera viral en redes y algunos comenzaron a cuestionar si realmente su conducción estuvo a la altura del programa de la emisión estelar en su edición especial por los 20 años de la primera generación. ¿Tú qué dices? ¿Te gustó la participación de Laura G? Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal.